Bueno, estoy con el doctor Gustavo Vitale, que es defensor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está por Salta. Le pedimos una nota para Alta Política. Muy buenas noches, doctor Gustavo Vitale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. La verdad que una sorpresa, porque además usted tiene un cargo importantísimo. Hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es caro, yo creo, al sentimiento de nuestros países, porque estamos hablando de donde se debe privilegiar, sobre todo, el derecho humano. En Salta, doctor, tenemos hoy la realidad, inclusive, de leyes que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, entre ellas las leyes de violencia que hoy comúnmente se llaman de género. ¿Usted estos temas también los toca allí en la Corte? Sí, sí, en la Corte Interamericana se tocan todas las defensas, las protecciones de los sectores más vulnerables y, por ende, género es una de las cuestiones. Uno toca la necesidad de proteger con más especialidad, con más fuerza, los grupos vulnerables, tanto aborígenes como niños, como personas perseguidas políticas, como las mujeres, como en algunos casos, desgraciadamente, hombres también, ¿no? Por la mala aplicación de algunos discursos. Usted sabe, doctor, que aquí estamos hoy en la Argentina. Estamos, y en Salta particularmente, se ha intentado y se intenta modificar la Ley de Educación Sexual Integral, que muchos padres decimos que no queremos que se incorpore la ideología de género. ¿Usted puede precisarnos cómo el término género, digamos, en este caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lo pondera? Yo no conozco este proceso de reforma que hay en Salta. Lo que sí se trata es de no solamente proteger a una persona por el género que tenga, porque sea mujer o porque sea hombre, sino que por la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa. Por ejemplo, en situaciones de violencia continua, pasa una mujer a vivir una situación de mayor desprotección, ¿no? De manera que, bueno, depende del contexto, se puede tratar de una cuestión de género, no es solamente porque se trate de una mujer o se trate de un hombre. Me interesa eso particularmente porque muchas veces hablamos de violencia familiar. Y creemos, muchos creemos, en mi caso no soy jurista, soy politólogo, pero creemos que la violencia está generalizada. Obviamente se interpreta, y por eso la palabra femicidio, como que el hombre tiene una actitud de violencia, pareciera, sobre la mujer por su fortaleza física. Pero ¿existen también violencias por parte de mujeres contra hombres que no se visibilizan o no se denuncian? Sí, sí, también existen y preocupan. Hay que aclarar que el movimiento legítimo de las mujeres tiene un basamento histórico, ¿no? Uno sabe que en la Inquisición se quemaban vivas a las mujeres, no se les respetaban los derechos fundamentales. De ahí que creo que hay que tomar la bandera de respeto y de protección a las mujeres en muchos ámbitos donde son más vulnerables. Eso no quiere decir que el discurso de protección se transforme en un discurso represivo que convierta a los hombres en otros enemigos del sistema penal y les apliquen el sistema de persecución penal, que es un sistema violento, ¿no? Un sistema que destruye vidas. No es que el sistema penal no logra más beneficios sociales, destruye situaciones. Por eso, cuando uno trata de aplicar la respuesta penal a cárcel, ¿no? Para los casos más graves, uno trata primero de recurrir, siempre que se pueda, a mecanismos menos violentos, ¿no? Como alguna suspensión del juicio a prueba, con alguna condición, por ejemplo, de prestar un trabajo en beneficio de la víctima o bien hacer un curso de capacitación en violencia de género. Pero, desgraciadamente, algunos aires autoritarios están cerrando esas puertas. Hay leyes que niegan los mecanismos alternativos para esos casos y lo que hay que hacer es declarar inconstitucionales esas leyes, ¿no? Porque son leyes injustas, básicamente injustas, que crean un perjuicio desigual, crean un perjuicio que no se justifica por el hecho de que sea mujer la víctima, ¿no? Usted sabe, doctor, que aquí en Salta, particularmente, hace poco, inclusive la semana pasada en la Cámara de Diputados, hemos hasta prorrogado esta ley de violencia. Y da la sensación, hablando con algunos jueces en nuestra provincia, que tanto se han incorporado institutos, llámese el Instituto de Violencia de Género, llámese la misma Secretaría de Derechos Humanos y otras organizaciones que supuestamente se han creado para mitigar los efectos que tienen las situaciones de machismo, digamos, y de violencia contra la mujer. Pero usted sabe, doctor, que no han disminuido los casos estos de homicidios contra mujeres. No han disminuido. Quiere decir, algunos me dicen, que la ley está hecha por feministas radicalizadas. Algunos opinan eso. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar que construimos la sociedad entre hombres y mujeres juntos, parece ser que esas premisas históricas, a veces que tenían el neomarxismo de la lucha de clases, parece que se llevara a la lucha de sexos. Y eso ha llevado a algunas injusticias que seguramente usted conocerá. Hay casos en Salta. Inclusive le puedo decir, el caso del doctor Federico Díez, que está suspendido. No sé si usted conoce esta situación. Sí, sí, este caso lo conozco de cerca. Es más, he leído copias de las actuaciones. Y ese es un caso paradigmático en el cual se muestra que quien se quiere presentar como acusado, como victimario, en realidad es la víctima del caso. Yo pude apreciar algunas circunstancias objetivas. Como por ejemplo, que primero se trata de un caso de denuncias cruzadas, de manera que los dos se denuncian, los dos son acusados, los dos tienen una causa. Es más, el doctor Díez la denunció a esta persona, a la denunciante femenina, digamos. La denunció por otros delitos también. Perdón, y tengo entendido, porque conozco algo de lo que salió en los medios, que además esta mujer tiene otras causas de la misma índole en su historial, digamos, jurídico. No sé si eso lo tiene en cuenta la justicia a la hora de rever. Y bueno, es una circunstancia a considerar, sobre todo porque aparentemente habría dicho, según lo que yo vi, que no tenía ningún antecedente y en el prontuario aparecen antecedentes por hurto, por daños, por impedimento de contacto e incluso otras denuncias. Incluso hay una orden de captura que aparece, ¿no? ¿Orden de captura? Ah, eso creo que no está, ni siquiera lo conocíamos en los medios. Si hay orden de captura, esto es más fuerte. Además es importante marcar que ha formulado declaraciones de esta chica que no se compadecen con los elementos de la causa. Por ejemplo, afirmar lesiones que no tiene, o pretender agregar lesiones que no se dijo antes, que tampoco se corroboraron. Pretender excluirlo de un club al doctor Díez, alegando ser docente de ese club, y después se pide un informe y el presidente del club dice que no es docente de ese club. De manera que se han mostrado algunas actitudes que a mí me parecen como probando una actitud de enemistad en la cual trata de usar un proceso penal. Y desgraciadamente lo que más preocupa es que trate de usarse a los organismos que están... Mucha gente integra organismos de protección de la mujer. Sí, sí, por eso le decía que existen los organismos... Le digo porque yo fui denunciado inclusive por esos organismos, pero por mis opiniones. Es decir, como diputado no le gustaba ni parecía una policía de pensamiento. Pero esto que me está contando es más grave, porque aquí hay la situación de un juez que está suspendido en sus funciones. Sí, sí, bueno, por eso hay veces que los organismos eligen malos casos, o se dejan engañar en un caso, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, se afirma que Federico Díez tenía armas y se probó que no tenía. Uno analiza, por ejemplo, las lesiones, y está claro que las lesiones de ellas son indicativas de que estaba atacando. Las lesiones que tiene él son indicativas que se estaba defendiendo por los lugares, ¿no? Y sobre todo, porque él iba manejando en la ruta, creo que a 80 kilómetros más o menos, y en ese contexto empieza a recibir golpe, ¿qué va a hacer uno? ¿No se va a estrellar contra alguien? ¿Hay un riesgo que se genera? Y, bueno, a mí, en definitiva, lo que me preocupa es que el discurso de género no se aplique bien. Y que no se persiga a la gente, y que no pase lo que está pasando hoy, incluso en el derecho de familia, por ejemplo, que con una sola denuncia de una mujer, sin ninguna otra prueba, al hombre le sacan los hijos, lo excluyen del hogar, le hacen vivir verdaderas penas, sufrimientos, terrible, más terrible a veces que una condena penal, ¿no? Eso, doctor, le quería preguntar, porque esto lo vemos a diario. Sabemos que hay mucha violencia en nuestro norte, es verdad, de hombres sobre mujeres, pero también sabemos que muchas mujeres han utilizado esta ley para venganza, para determinadas acciones que son injustas. Y la justicia excluye automáticamente del hogar. ¿Cuántos hombres, yo creo que se vuelven violentos cuando los excluyen? Porque, en definitiva, no los dejan ver los hijos, pierden sus cosas muchas veces, o hasta, como dije más de una vez, ven entrar al amante por la tapia y usar sus cosas, ¿no? Cosas de las más increíbles hemos conocido. Bueno, yo creo que es un tema que va a cambiar. Con el tiempo va a cambiar. Es decir, los mismos hombres que deciden esos casos van a empezar, como está pasando ahora, a advertir que el sistema se les viene en contra, la injusticia se les viene en contra. Porque cuando hay pruebas es una cosa. Cuando hay una situación de violencia y hay pruebas, ¿no? Por supuesto que hay que actuar y que el Estado tiene que intervenir en ese caso. Ahora, cuando no hay ninguna prueba y lo único que hay es lo que dice una persona, esto no alcanza ni siquiera para abrir un proceso. Es como si de golpe, no sé, un preso viene y dicen me torturaron y solamente porque dice que lo torturan, condenan al guardia cárcel, ¿no es cierto? Acá han habido, por ejemplo, condenas, pero con otra prueba, con filmaciones incluso de torturas, ¿no? Quiere decir, doctor, que estamos ante leyes hoy, y usted siendo defensor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tendrían que hoy la justicia, o en este caso los legisladores, revisar qué es lo que ha pasado con un tema tan sensible como es, en este caso, las leyes de violencia. Familiar tendría que ser el nombre, más que de género. Sí, buena parte de la legislación argentina, y esto pasa también en Latinoamérica, tienen que ser declaradas inconstitucionales por los jueces directamente y aplicar las normas supremas, aplicar las normas que mandan a que los estados obligatoriamente deban respetar los derechos de cualquier persona acusada, ya sea de un problema civil de familia o acusada de un delito. Los seres humanos tenemos garantías, seamos hombres, mujeres o lo que fuera, tenemos garantías. Y las garantías protegen a todos. Y desgraciadamente, la gente se da cuenta del valor de las garantías cuando el poder penal se les viene en contra. De manera que si el poder penal es tan terrible, usa la cárcel, destroza vida, por lo menos que sea justo. Qué tema, doctor. Le agradezco mucho porque la verdad que creo que la sociedad en su conjunto requerimos siempre tener más libertad y más responsabilidad. Y para eso, evidentemente, más educación, más cultura, porque todos rechazamos la cárcel, ¿no? Y de alguna manera, la cárcel nunca fue para regenerar, sino al contrario. Yo creo que el sistema carcelario también amerita un capítulo aparte y que usted debe saber mucho de esto. Pero sí le pido una breve reflexión respecto del sistema carcelario argentino. El sistema carcelario argentino, y te diría latinoamericano, es perverso. Es un sistema en el cual la cárcel viene destruyendo vidas humanas, viene sirviendo como para deteriorar más el sistema. Es un reproductor del crimen. Esto lo dice cualquier criminólogo. Hoy en día no es ningún invento de nadie. De manera que creo que hay que tratar de usar el sistema penal y por ende la cárcel para casos demasiado graves. Hay que ir reservándolo para casos muy graves. Y para otros casos, buscar otros mecanismos. O reconvertir el sistema. O reconvertir el sistema. Sí, buscar mecanismos más humanos que resuelvan conflictos de una manera más armónica y menos perjudicial para todos, ¿no? Quiere decir que tendríamos que poner más presupuesto también en la justicia, porque sería más humano también a la hora de que un juez pida la exclusión de un hogar. Es porque también tendría que haber gabinetes psicológicos, ambientales y de todo tipo, digamos, antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Sí, claro. Incluso para poner en práctica mecanismos alternativos que requieran, por ejemplo, mientras se suspende un proceso, aprueba, por ejemplo, lugares donde uno pueda ir a prestar, hacer cursos de capacitación en violencia de género, por ejemplo, o en violencia familiar, o lo que fuera. Y si ese curso resulta satisfactorio, ya es una buena respuesta, mucho más que aplicar todo un rigor que desgraciadamente no nos ayuda a ser una mejor sociedad. Gracias, doctor Vitari, muchas gracias. Y gracias por haber venido a Salta. Siempre es bueno que además la gente de la justicia pueda nutrirse, educarse, formarse. Así que muy atento por esta nota. Seguimos nosotros con más Salta Política. Salta Política.